Y todo desaparecía, solo estábamos tú y yo Debajo de la sábana, la cama de mi habitación Nuevo juego, una aventura para dos El tiempo quien llegara, mi única preocupación Llegamos a un extremo que no sabes quién es quién Si esa pierna es la tuya, son sus brazos los que ves Pérdeme en tus caderas, verme yo desde tus ojos Qué mágica y qué bella, siempre es la primera vez Y nos fundimos, dos cuerpos fueron uno Poco a poco fui enredándome en tu pelo Fui perdiéndome en tu piel Te entregamos cuerpo y alma Y nos fundimos, dos cuerpos fueron uno Poco a poco fui enredándome en tu pelo Fui perdiéndome en tu piel Te entregamos cuerpo y alma Viviendo en tu labio la pasión, el desenfreno de este amor Veneno sorbo, sorbo, me hizo perder la razón Tanto el tuyo como el mío, por momento el corazón No hizo caso del tiempo Tic, tac, tic, tac Y se paró Convertimos mi cuarto en un paraíso Hicimos de la lámpara un bello atardecer Entre besos y caricias todo comenzó Qué mágica y qué bella, siempre es la primera vez Y nos fundimos, dos cuerpos fueron uno Poco a poco fui enredándome en tu pelo Fui perdiéndome en tu piel Te entregamos cuerpo y alma Y nos fundimos, dos cuerpos fueron uno Poco a poco fui enredándome en tu pelo Fui perdiéndome en tu piel Te entregamos cuerpo y alma Y esta es la historia del cuento del amor Voy a contarlo despacio, hablamos del corazón Y esta es la historia del cuento del amor Voy a contarlo despacio, hablamos del corazón Y esta es la historia del cuento del amor Voy a contarlo despacio Y hablamos del corazón Gracias por ver el video.